Hola que tal amigos, yo soy David Flores, bienvenidos a una investigación especial de Ibebanía sobre cómo el mercado cripto ha sido y está siendo manipulado en estos momentos. Honestamente, desde hace mucho tiempo había querido realizar esta entrega, pero siempre tenía el temor que nuestra comunidad pensara que estoy utilizando mi poder de influencia para generar FUD o miedo en el mercado. Aunque cabe resaltar que ya me he atrevido en varias ocasiones a realizar este tipo de investigaciones sobre, por ejemplo, cómo Bitfinex y Tether crearon dinero de la nada en 2017 para inflar el precio del Bitcoin artificialmente, también sobre cómo prevenir ser víctimas de proyectos en fase de ICO, y recientemente identificamos las estafas más comunes en el mercado cripto en la actualidad. Y esta tal vez fue la entrega que más me hizo entender. Número uno, que todavía tenemos muchas dudas sobre cómo opera en realidad este mercado cripto. También veo que hay mucho desconocimiento sobre las herramientas para identificar proyectos serios. La tercera razón fue porque recientemente leí una crónica fascinante que revelaba cómo una de las grandes firmas de inversión cripto en Asia se estuvieron aliando con criptomonedas y plataformas que tú conoces para manipular el mercado y ganar millones de dólares el año pasado sin tú ni siquiera saberlo. Posteriormente, en el caso práctico, les estaré revelando esta trama que realmente es muy interesante. Y finalmente, la gran familia Imbemanía me estuvo manifestando su interés sobre este tipo de investigaciones para nuestro canal. Todas estas razones, pues en realidad disiparon mis temores y por el contrario, creo que me generaron una gran responsabilidad como creador de contenidos en el mercado cripto para mostrarles qué es lo que realmente pasa detrás del telón y darte todas las herramientas posibles para evitarte ser una víctima de situaciones de manipulación del mercado. Recuerda que este es un mercado en construcción donde la descentralización y la libertad son los atributos más importantes, pero con mucha libertad se pierde también control. Y esta falta de control con pocas reglas ha sido la oportunidad perfecta para algunas personas logren manipular el mercado de acuerdo a sus propios intereses y bolsillos. Existen muchas formas de manipulación de mercado, pero para efectos prácticos vamos a concentrarnos en las cuatro más comunes y en posteriores entregas especiales podríamos explorar las demás manipulaciones junto con casos reales denunciados recientemente. Voy a estar muy atento a los comentarios de los interesados en este tipo de contenidos aquí en la descripción o en la sección de este video. Algo que quiero que tengas muy presente durante toda esta entrega es que tu portafolio, si lo tienes bien asegurado, lo más probable es que no tenga ningún peligro en estos momentos. Este tipo de prácticas de manipulación existe no solamente en el mercado cripto, sino también en la bolsa tradicional e incluso se tiene en registro que desde 1800 se ha estado manipulando el mercado, por ejemplo, del oro y en los años 70 sucedió lo mismo con la bonanza de la plata. Cada vez que hay una fiebre o gran interés por un mercado específico hay más probabilidades de manipulación por la alta rentabilidad que esto genera. La primera forma de manipulación es conocida como pump and dump o en español sería algo como impulso y desagüe. Es una práctica muy común que usan las ballenas para manipular, pero a propósito, ¿qué es eso de las supuestas ballenas que todo el mundo habla y que tal vez no todos tenemos muy claro? Son grupos de inversionistas inicialmente con gran capital que terminan actuando en manada para mover el mercado de acuerdo a su propia conveniencia, pero ya últimamente por la gran cantidad de monedas de mercado, sobre todo de volúmenes muy pequeños, no se necesita enormes volúmenes de capital para afectar una valoración, así que prácticamente cualquier inversionista con un grupo podría hacerlo y es más, tú o yo podríamos terminar en un grupo de estos en Telegram donde podrías perder todo tu dinero, así que tengan mucho cuidado con este tipo de movidas. Pump and Dump consiste en, número uno, identificar una moneda preferiblemente de poco volumen de mercado que esté en niveles de soporte o que ya haya tocado una corrección muy profunda. Entonces, una vez hayan identificado un nivel de soporte claro, como por darte un ejemplo aquí en este punto, lo que hacen es convocar a un grupo de inversionistas o en este caso de manipuladores para que al mismo tiempo compren la criptomoneda para impulsar o bombear, en este caso, el precio de esa criptomoneda. Luego, como la moneda pues está entonces en este crecimiento, como ves en la gráfica, pues los manipuladores juegan con la psicología del inversionista incauto quien por el fomo o por el miedo a no perderse de la oportunidad termina comprando a un precio muy alto haciendo aumentar aún más la valoración del precio de esta moneda. Y ya cuando los manipuladores logran aumentar el precio en cuestión de horas o de días, comienzan a vender colectivamente haciendo que el precio caiga estrepitosamente como efectivamente ves en esta imagen. Entonces, lo triste de esta manipulación es que los inversionistas que entraron sin saber lo que estaba sucediendo y por ejemplo compraron aquí en este punto y solo se dejaron guiar pues por el salto de esa criptomoneda cuando comienzan a ver cómo la moneda cae pero por temor a no vender a pérdida pues terminan esperando que aún más caiga esa moneda y pues finalmente terminan entonces vendiendo a pérdida y siendo víctimas pues de esta manipulación ya que la moneda pues luego de generar todas estas órdenes de salida, estas órdenes de venta pues termina cayendo a sus mismos niveles de soporte iniciales. Estoy seguro que muchas veces ustedes han visto en una gráfica muy parecida a esta esta situación de manipulación y te has preguntado ¿qué sucedió? Es decir, ¿un producto nuevo? ¿Hubo un anuncio que no me enteré? No, finalmente fue una mera manipulación. Este tipo de prácticas son ilegales en muchos países pero lo peligroso con esta práctica es que si tú participas en una de ellas sin saber en qué lugar de la pirámide estás en el grupo pues podrías acabar perdiendo tu dinero ya que muchas veces los líderes no comparten toda la información sobre el momento de salida o el cómo actuar para sacarle aún más provecho. Así que ten mucho cuidado en los grupos donde estás participando en estos momentos porque podrías salir lastimado. La segunda forma de manipulación es conocida como lavado de transacciones. En esta práctica uno o varios inversionistas de manera coordinada terminan comprando y vendiendo el mismo activo digital para crear la noción de gran actividad del mercado de forma artificial. En la bolsa tradicional los brokers practican muy frecuentemente esta estrategia como fórmula para generar más ingresos por comisiones por transacción. En el mercado cripto existen muchas razones por las que se usa el lavado de transacciones pero pienso que las más comunes en estos momentos son las siguientes. La primera puede ser encontrada en la minería en la cual para atraer clientes nuevos en un momento de promoción determinado se compra y se vende mucho en esa plataforma o en la criptomoneda como para mostrar la apariencia que hay mucha actividad y volumen de mercado creciente que hace rentable el negocio. Es decir para nosotros como mineros y entonces te venden la oportunidad que estás perdiendo muchísimo dinero pero luego de haber ingresado de haber comprado ese paquete promocional pues te darás cuenta que su volumen de mercado caerá a sus niveles normales es decir casi nulos pero pues ya después de haber invertido todo tu dinero. El segundo caso que se observa muchísimo es en las plataformas de intercambio para dar la apariencia que tienen muchos usuarios y pues un gran volumen de mercado. Y la tercera razón es para elevar la valoración de una criptomoneda como fue el caso que aquí denuncié anteriormente de Bitfinex con la emisión sin ningún tipo de respaldo de Tethers que luego se usó para comprar Bitcoin en 2017 haciendo crecer el precio de esta moneda de manera artificial. Pero la trama puntual aquí de lavado de transacciones se dio porque en coordinación con plataformas como Kraken y Bitfinex se compró y se vendió Tether para dar la ilusión que esta moneda sí tenía un respaldo en su paridad con el dólar aunque posteriormente se supo que fue una trama muy bien orquestada. Y tal vez el tema más preocupante de esta situación es que todavía no hay una regulación muy clara que controle este tipo de conductas entre plataformas o inversionistas. Para los interesados en saber más sobre este tipo de tramas pues les recomiendo mi investigación sobre Bitfinex y Tether podrás encontrar el video al final de esta entrega. La tercera práctica de manipulación es conocida en inglés como Spoofing que en español sería algo como burla más o menos y esta manipulación consiste en hacer una orden tan grande como para crear la ilusión de optimismo o pesimismo en el mercado de acuerdo al interés del manipulador y cancelarla tan pronto el precio llegue a ese nivel establecido o deseado dejando a muchas personas confundidas y obviamente con órdenes a pérdidas. Son prácticas muy comunes en estos momentos de verlas por ejemplo en plataformas como Coinbase Pro o también Binance solo para dar algunos ejemplos. ¿Pero cómo puedes tú identificarlos? Normalmente vas a ver una gráfica como de este tipo en donde una ballena con gran capital por ejemplo de Bitcoin establece una orden grandísima como para dar la ilusión que se está moviendo muchísimo en el mercado a venta o a compra vuelvo y repito dependiendo del caso particular. Esta práctica es tal vez la más poderosa y usada por las ballenas ya que pueden mover el precio deseado a su favor y tú como inversionista estás convencido que es una situación normal de mercado porque pues ves las órdenes de compra o de venta y piensas que son muchísimo los inversionistas moviéndose a la misma dirección y entonces tú puedes pensar que puedes predecir hacia dónde va el precio porque estás viendo un patrón de comportamiento muy claro pero resulta que ellos tienen computadores a muy alta frecuencia que pueden sacar esa gran orden justo antes que llegue al punto de hacerse efectiva haciendo perder dinero a muchas personas en el camino. Un ejemplo claro de esta práctica también se ha podido detectar por ejemplo en Bitfinex donde grandes ballenas han puesto órdenes de compra hasta por 2 millones de dólares en un momento determinado con ese volumen de Bitcoin haciendo crecer obviamente su valoración. Estas órdenes normalmente duraban entre unos minutos o incluso 5 o 10 segundos de manera simultánea para que poco a poco fueran haciendo crecer el precio del Bitcoin. Estas operaciones a este nivel normalmente son operadas desde grandes computadores que con algoritmos sofisticados realizan este tipo de órdenes de forma sincronizada y sistemática para lograr el precio deseado. De hecho, si desean en posteriores entregas podemos analizar cómo a través de algoritmos se manipula el mercado con millones de micro órdenes a través de estos robots. El año pasado cuando el precio del Bitcoin estaba entre los 2 mil dólares aproximadamente tuvo un salto de la nada a los 4 mil dólares que se debió precisamente a estas órdenes falsas de un rango de diferencia de casi los 1.900 dólares con el precio real que estaba en ese momento y pues que finalmente nunca fueron ejecutadas pero lograron el objetivo de las ballenas que era finalmente aumentar el precio del Bitcoin artificialmente. La cuarta práctica de manipulación son los hacedores de mercados o los market makers. Un hacedor de mercado es un inversionista con un gran capital, por ejemplo en Bitcoin o Ethereum y esta persona comienza a hacer muchas transacciones de compra y de venta en una plataforma de intercambio y entonces ingresa a esta plataforma para hacer aumentar el volumen de una o varias criptomonedas. Esta práctica per se en realidad no es ilegal y de hecho es necesaria para aumentar la liquidez sobre todo de aquellos mercados tan pequeños como por ejemplo de criptomonedas que recién están arrancando. Por eso es que normalmente las vas a ver operando en proyectos nuevos que después de su fase de ICO o de ICOs están tratando de ingresar a las plataformas de intercambio con volúmenes más grandes. La razón por la que las ICO necesitan de estos hacedores de mercados es porque no tienen suficiente número de órdenes de compra y de venta que generen la liquidez suficiente como para que las plataformas de intercambio decidan listar esas monedas. Y aquí en ese punto es donde el market maker logra su ganancia de la siguiente manera normalmente. Número uno pues cobra al proyecto nuevo por gastos de trámites, consultorías y los riesgos de invertir en ese emprendimiento. Pero donde hace en realidad mucho más dinero es que una vez ya el proyecto se encuentra en operación en plataformas de mayor mercado y este inversionista continúa comprando un precio de descuento, tiene el privilegio de establecer cuál es el precio al que él desea vender la moneda pues para sacarle un mayor margen de ganancia. Es en realidad muy fácil de identificar la actividad de un market maker en una gráfica. Solo basta con ver las barras de volumen las cuales son muy diferentes a la actividad normal de mercado de cualquier criptomoneda pero son muy iguales entre ellas y esto lo realiza, repito, para inyectarle cada vez más liquidez a esa criptomoneda. Por eso es que en teoría no son nocivos para el mercado, incluso yo diría que son necesarios sobre todo para los proyectos nuevos pero la manipulación comienza cuando ese hacedor de mercado que normalmente es una firma poderosa de capital termina haciendo alianzas con plataformas de intercambio para controlar qué proyectos pueden entrar o no, cuánto se le debe cobrar a las criptomonedas que no están siendo apoyadas por su firma, tienen acceso privilegiado a información lo cual es ilegal en cualquier mercado y esto se logra por lo que yo he denominado como la cartelización del mercado cripto. A continuación vas a conocer un testimonio real que fue publicado recientemente en la revista Forbes. Él es Suoji Sou, con solo 36 años, él es el fundador de FBG Capital, tal vez es el fondo inversionista cripto más grande en Asia en estos momentos. En 2014, cuando trabajaba en Beijing como consultor de sistemas para IBM y Oracle, decidió invertir $10,000 dólares en Bitcoin y la moneda en ese periodo de tiempo pasó de $230 a $430 dólares. Al siguiente año dejó su trabajo y se dedicó a ser trader de tiempo completo y esos $10,000 dólares se convirtieron luego en $100,000 dólares. Él hizo su fortuna haciendo arbitraje, que es una práctica muy común entre traders, para comprar un poco más barato y luego vender entre plataformas para aprovechar esa diferencia de precios. Con muchas transacciones de este tipo fue como él poco a poco fue creando su fortuna y en 2017 con un grupo de amigos traders también constituyeron un capital inicial de $20 millones de dólares para fundar lo que hoy es conocido como FBG Capital. Ellos se enfocaron en ser inversionistas de proyectos de ICO, así que se dedicaban entonces a monitorear por ejemplo los grupos de Telegram de estos proyectos para seleccionar los que ellos consideraban que podían apoyar en esos momentos. Ellos se encargaban de agarrar un proyecto que prácticamente nadie conocía y lo convertían en una plataforma muy popular en lo que conocemos como Criptolandia para luego multiplicar entonces su inversión inicial. Por ejemplo, ellos compraron Omisego a un precio de 27 centavos y luego multiplicaron su inversión inicial 37 veces. También compraron a Silica, que es una moneda muy conocida en nuestra comunidad, a un precio de 20 centavos y luego la vendieron a 6 dólares por moneda teniendo una tasa de retorno de 567%. Todo esto lo han logrado por tener el privilegio de acceder a precios de descuento en las etapas de preventa de ICO. Hasta aquí, pues yo creo que parece ser una empresa muy positiva para la industria, ya que se necesitan, vuelvo y repito, este tipo de firmas capitalistas que apoyan el emprendimiento en fases iniciales. Pero el problema surge cuando se descubre que detrás de este tipo de apoyos técnicos y financieros, la verdadera cara de la mayoría de estas fases de ICO o de estos proyectos iniciales es que se han convertido como en una especie de producto como una hamburguesa que tú le pones el pan, el tomate, la carne y la salsa para vender esa idea como una ilusión y ya luego cuando se infla la valoración y cumple su objetivo, se pasa al siguiente proyecto sin ningún tipo de escrúpulos. Sowu, su fundador, reveló que tiene relaciones muy cercanas con OKEX, Binance y Huobi y usando esas conexiones ayudó a ICOs como por ejemplo Silica para que fueran listadas en plataformas. Recordemos que para un proyecto nuevo es muy costoso poder ingresar en plataformas de gran volumen, pero Sowu también reveló que él puede hacer incluso recomendaciones sobre qué monedas pueden ser listadas y cuáles no dependiendo de si no son proyectos que no están siendo patrocinados por su firma, obviamente limitando la competencia y la saturación del mercado. De hecho, se ha conocido recientemente que FBG pertenece al comité de selección de proyectos en estas plataformas como por ejemplo Huobi y Binance y de hecho estas plataformas hasta este momento no han desmentido esta versión. También le preguntaron por qué FBG había invertido fuertemente en Tron. Ellos contestaron que consideraron que Justin Sun era un gran publicista ya que tenía más de 450 mil seguidores en Twitter en ese momento y además había puesto un mensaje en la bolsa de Nasdaq como una campaña de promoción sin precedentes que decía Tron hits Nasdaq otra vez y anunciando pues que ellos iban a cambiar el blockchain, el internet y el mundo a una gran velocidad. Toda esta campaña de Tron hizo aumentar la valoración de su criptomoneda a los 19 mil millones de dólares aproximadamente el año pasado, pero hasta la fecha esta plataforma no ha generado ningún tipo de ingreso significativo a lo que FBG pues también ya ha decidido sacar su capital invertido. Entonces, como ves, FBG es un gran ejemplo de cómo una firma hacedora de mercado puede manipular con su capital, poder y conexiones para favorecer ciertas monedas a su favor. Lo peligroso de esta situación es que no hay una legislación que impida este tipo de cartelizaciones cripto en la actualidad. Por eso es que debes tener mucho cuidado cuando inviertes en proyectos de fase de ICO que pueden ser construidos como un producto de venta sin ningún tipo de sustento técnico que acompañado con campañas publicitarias, agresivas y conexiones con plataformas de intercambio que tienen estas grandes firmas te pueden hacer invertir en proyectos falsos. Así que tengan por favor mucho cuidado. Muy bien, esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega especial de Invemania Investiga. Recuerda que este informe lo hago con el ánimo de fortalecer nuestro criterio inversionista para aprovechar de una mejor manera y mucho más seguro todas las bondades que también tiene nuestro mercado cripto y esta revolución tecnológica del blockchain. Me gustaría saber si han sido víctimas de este tipo de manipulaciones del mercado, si les gustaría que continúe realizando este tipo de contenidos especiales y qué otros ejemplos de manipulaciones les gustaría ver en futuras entregas. Voy a estar como siempre muy atento a tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Si te gustó este video, regálanos un like y compártelo en tus redes sociales para que más amigos eviten ser víctimas de estas manipulaciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto. Chao.